Doctor en casa, estoy junto a Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, Diego, la invitación, como siempre. Alberto, para un tema que es importante y relevante, que tiene que ver con la seguridad de las personas que están en un vehículo hoy día, y para poder contextualizar, el 75.2% de los conductores usa correctamente el cinturón de seguridad versus el 24.8% que no lo usa. Cuando hablamos del copiloto, las cifras hoy día hablan de que el 64% de las personas que están en el asiento del copiloto utilizan el cinturón de seguridad versus un 36% que no lo utiliza. Y hemos postergado, y entendemos, parece que las únicas personas que tienen que protegerse es el conductor y el copiloto, porque las personas que van atrás parece que no importaran, porque, fíjese, el asiento trasero, el 83.1% no ocupa el cinturón de seguridad. 83.1% versus un 16.9% que sí lo ocupa. Y cuando uno ve la realidad internacional, y se da cuenta, por ejemplo, en países como Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, el uso del cinturón de seguridad de las personas que van en la parte trasera del auto es del 90% y más. Por lo tanto, harto tenemos que avanzar, estimado Alberto, en estas materias, ¿no?, de prevención y de seguridad. Sí, sí, he escuchado con mucha atención las cifras, uno las tiene muy claras, pero cuando tú las llevas a la realidad, te das cuenta que el cinturón de seguridad de partida es el elemento más democrático de la seguridad pasiva que tienen los autos. Todos los autos vienen equipados con un cinturón de seguridad, contrariamente a lo que es los airbags, que hay autos de mayor gama que tienen airbags laterales, airbags de rodillas, etc. Y por lo tanto, incluso, si tú tuvieras un auto lleno de airbags y vas sin cinturón de seguridad, lo más probable es que resultaras muerto en un siniestro vial. O sea, el cinturón es esencial. Y la diferencia es de sobrevida del orden del 80%, es decir, prácticamente todas las personas que se han involucrado en un siniestro vial con cinturón de seguridad sobreviven versus que las personas que van sueltas dentro de un automóvil, el 80% fallece. Fíjate, claramente esto es parte de un hábito. Obviamente que el tema del refuerzo de la educación es parte, lo tenemos que hacer detrás de esto, pero me acuerdo cuando recién partió la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad. 90, los 90. ¿Qué año partió hoy? En los años 90. En Chile, en los 90. Exactamente. Había un montón de, no sé si prejuicios, de mitos y de un montón de cosas, desde que me arrugaran cosas increíbles. Me arrugar la corbata, la ropa. No, claro, me siento ahogado, me siento comprimido, claramente. Hasta cosas, ¿no es cierto?, que nos ha tocado en la práctica hoy día evidenciar de que hay excusismos para no usarlo, digamos, ¿no es cierto? Pero se ha tejido mucho eso y creo que todavía subsiste, dado a lo que no hemos visto enfrentado en el país, algunas cosas que han pasado en el último día, que van haciendo entender que todavía está como un poquito enraizado esto, que hay justificaciones para no usarlo. Exactamente. Lo que ocurre es que nosotros somos muy nuevos en todo esto de la seguridad en general y de la seguridad vial en particular y, lamentablemente, vivimos mucho en esta cosa del mito y el no chequear el mito, porque a uno le pueden contar muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas, claro. A uno le dice, oye, ¿pero será cierto este cuento? Y tuvimos hace un poco día el tema de alguien que decía que en la montaña se maneja sin cinturón de su vida, porque uno se puede arrojar en caso de una pérdida de control. Y eso es un mito completamente estúpido, y perdona que utilice esta palabra, que realmente todo lo que se ha hecho en pos de la seguridad vial ha sido extremar el uso del cinturón de seguridad. En los años 60 recién aparecieron los cinturones de seguridad en los autos, los equipos Ford. Luego en los 70 aparecieron los tres puntos, que son los que hoy día son prácticamente estándar en los autos. Y en Chile, recién en el 90 comenzó a ser obligatorio, y tú lo contabas ahí medio en broma, medio en serio. Y me acuerdo que en esa época también la gente, el ingenio chileno, como dicen por ahí, que no le veo nada ingenioso, empezaba a vender unas camisetas que tenían el dibujo y el cinturón. Entonces, por si el policía te veía, te fiscalizaba, tú venías con el cinturón. O sea, ese es el nivel de creatividad malentendida para este tema. Y lamentablemente la gente no logra entender que hasta antes de la consolidación del cinturón de seguridad existía una cosa que se llamaba el segundo impacto. Cuando tú colisionabas un vehículo y este se desaceleraba inmediatamente, existía este segundo impacto que era el cuerpo rebotando dentro del auto, dentro de este habitáculo, produciendo todos los daños enormes en términos de sobrevida. Bueno, tú sabes, mejor que nadie, los humanos no toleramos desaceleraciones de más de 30 kilómetros por hora. El resto lo tienen que hacer los equipos del auto. Hay una comparación que tú la puedes explicar mejor quizás, que es el impacto que sufre el cuerpo humano en este tema de la desaceleración y que hacen una analogía con una caída según pisos. Sí, exactamente. Entonces dicen, hay un X de velocidad versus lo que tú podrías sufrir en daños corporales cayendo de cierta altura. Exacto. A 60 kilómetros por hora es como que te caigas del tercer o cuarto piso. Ahora, este es un tema muy interesante, nosotros lo hemos conversado mucho, lo hemos estudiado mucho. Los humanos tenemos miedo vertical, no miedo horizontal. Sí, correcto. Es decir, tú te acercas a la orilla de algo, estás en un sitio muy alto y te asustas. Claro, exactamente. Y tiene un muy buen contrasentido, pero cuando es horizontal, por el contrario, la adrenalina y la sensación de poder, de gratificante al ir horizontalmente, te impide que uno pueda trabajar aún más, con mayor énfasis los mensajes. ¿Influye también esto, pienso yo, la tecnología que hoy día tiene? ¿La insonoridad de los autos? La insonoridad de los autos. Por supuesto. Hay un montón de tecnología que ha hecho que tú realmente no sientas muchas veces la velocidad. Y pasa, me da un broma, hay un chiste, que te dicen, oye, ¿a cuánto vas? No voy a 120, oye, pero parece que fuéramos a 30, o sea, casi que me bajo a caminar. Da esa sensación, versus los antos más antiguos. Bueno, efectivamente, claro, vibraban y sonaban. Claro, que vayan al auto, no sé, a 30 minutos por hora, y ya la cuestión era rápido, te fijas. Entonces, también ha contribuido también la tecnología. Bueno, efectivamente, la tecnología contribuye, de alguna manera, a la insonoridad, a la hermeticidad dentro de los autos, y a esta sensación de que la velocidad no es tal. Claro. Y también, bien lo dices tú, nos juega en contra, porque en definitiva, cuando nos asustamos, es que nos controlamos. Pero aquí vamos súper relajados, te fijas, y vas. Yo vengo llegando a Alemania, y me fueron a buscar al aeropuerto e íbamos a 220, 230 por un autoban, y de verdad, en un auto de alta gama, tú no te das cuenta de la velocidad si no miras el marcador, definitivamente. Entonces, ahí hay, y subyacen los problemas, porque tú lo decías hace un momento, falta educación, falta formación. Esto se instala, y tú mencionabas los países seguros, ahí Alemania, Nueva Zelanda, Australia, etc. Son países donde, a nivel de la habitualidad, del hábito de la utilización del cinturón de seguridad, aparte a temprana edad, no como acá. Tú señalabas, Alberto, y voy a tomar de tus palabras, tú decías educación, sensibilización, campañas, como la campaña, fíjate, que se hizo en cines, y que me gustaría que compartiéramos, que la viera y me compartiéramos con los televidentes. ¡Gracias! 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 Claro, cuando se viaja, como tú decías, ¿no es cierto?, en forma horizontal, no pasa nada el problema es todo relajado pero el impacto avisa y el impacto es fuerte sin duda y como se ve ahí es curioso que la gente reacciona y se empieza a poner en cinturón de seguridad cuando están en un cine entonces el estímulo es lo que los hace pero es muy caro esperar que un estímulo te lleve a ponerte en cinturón por eso tiene que ser un hábito y a mi me ha tocado hace mucho estudio comparado cuando tu sientas niños europeos versus niños latinoamericanos un niño europeo de inmediatamente se pone en cinturón el más chiquitito toma sus alzadores o sea hay una cultura de la seguridad y nosotros de alguna manera en Chile y tal vez Latinoamérica hemos trivializado el tema del traslado en automóvil porque somos muy nuevos en esto de tener auto y hemos querido extender la sala de juego de los niños al habitáculo del automóvil y como se ve, o sea de verdad como se ven niños jugando a la parte de atrás del auto es terrible hasta en los sunroof en los techos de cristal de los autos a niños que están asomados jugando que hacen que esto fuera un parque de diversiones y claro porque esto es una imaginería que ha construido el cine a propósito de esto que decía esta actriz que hablábamos que uno se puede arrojar del auto sin tener ningún problema el cine nos ha construido una imagen con respecto a la seguridad que te ofrece el auto y esta manera de soñar pero en definitiva los niños arriba de los sunroof es tremendamente peligroso los autos son extremadamente inestables y por otro lado la cantidad de objetos sueltos que hay dentro de un auto por ejemplo las mamás que ya a los niños que les pasan hasta las tablets hoy día ya ni siquiera le pasan un libro de cuentos sino que hoy día los recursos dan para una tablet que pesa mucho y ante una desaceleración se convierte en un proyectil nunca pensamos en eso hasta que alguien nos cuenta hasta que sucede entonces ¿qué es lo que ocurre? tú decías las campañas ¿cuántas campañas recuerdas? nadie quiere poner dinero en la seguridad vial a nadie le interesa hacer campaña los que hacen campaña tienen poco recurso todavía en Chile es un saludo a la bandera en el mundo se hace mucha campaña pero también va acompañado de fiscalización porque las campañas por ejemplo cuando hay toda una discusión académica ¿qué pasa con una campaña muy fuerte? que yo muestro muertos sangre, etc. eso produce rechazo y con el tiempo la gente se salta el comercial crudo lo que ocurría con las rejetillas de cigarrillo que tienen un montón de fotos bien feas la gente empezó a comprar unos estuches o los tapa con un papelito vas evitándolo lo vas evitando entonces tiene que haber un complemento el efecto finalmente no es lo que queremos lograr claro porque la gente se va arrancando de estos comerciales y lo que hay que tener por eso es una formación a muy temprana edad muy temprana edad y donde se fijan los hábitos es decir niños de prekinder jardín infantil o salacuna incluso esto tiene que ser una conversación yo cuando estudiaba en Inglaterra nos llevaban a ver cómo se internalizaba la seguridad vial en los colegios o en los jardines y era impresionante las canciones nosotros en Chile todos los chilenos cantamos el caballito blanco bueno ellos cantan una canción parecida en Inglaterra en Alemania pero que tiene que ver con la seguridad vial con la línea pelícano con la línea de acera el paso cebra la cebra me cuida porque está en el paso o sea hay toda una construcción se incorpora en el lenguaje de los niños y la educación de muy temprano y me acuerdo que entramos a una sala en un colegio bueno en Europa los colegios son públicos entonces entrábamos en un colegio público y estaba lleno de dibujos de seguridad vial y había una conversación y eran unas sillitas pequeñas que nos sentaron a todos para que viéramos cómo funcionaba esto entonces claro Inglaterra es el país más seguro del mundo Inglaterra Suecia Holanda son los campeones mundiales del tema pero es porque están todo el día encima de este cuento ahora estos reforzamientos claramente estamos de acuerdo que deben partir a tempranada y debemos hacerlo nosotros como canal y como programa de comunicación estamos muy comprometidos yo creo que necesitamos que hiciera más compromiso obviamente y no estar porque aparece algo puntual en la noticia levantando el tema y esto debe ser permanente hoy día la ley obliga a que todas las personas que están en un auto deban tener el Centro de Seguridad Exactamente todas las plazas ocupadas por alguien las plazas son los puestos los puestos claro llevan con cinturón de seguridad y ojo que en Chile se ha detectado mucho a nivel de niños pequeños compartir el cinturón de seguridad que las mamás sientan dos niñitos pequeños y le ponen dobles eso es lo peor que hay mejor que no sé que lo dejen suelto porque doctor usted sabe mucho de esto las lesiones por cercenamiento el cinturón a nivel abdominal son mortales y por lo tanto se ha registrado mucho ese es otro problema no nos sabemos poner el cinturón de seguridad nos lo ponemos a la rápida saliendo el cinturón de seguridad se llama de tres puntos no de tres puntas tiene tres puntas pero es de tres puntos un punto y los otros dos puntos son las crestas ilíacas lo que vulgarmente llamamos los huesos de la cadera claro que la gente exacto acá y es ahí donde reposa esos dos puntos el cinturón entonces cuando uno se sienta y se pone el cinturón tiene que revisar que el cinturón está apoyado no es en el abdomen y no está en el abdomen porque ahora tiene un siniestro vial y el cercenamiento abdominal es enorme y en el caso de los adolescentes por ejemplo los papás que pasan a buscar a los niños y uno los ve ponen los pies arriba del tablero van como semi sentados semi acostados y con el cinturón de seguridad en el cuello y las embarazadas lo mismo nosotros este año este año bien recuerdo tuvimos que lamentar a una señora que un vecino muy amable la llevaba iba con trabajo de parto la llevaba al centro de salud y resulta que la chocaron porque y se resultó muerta esta señora la investigación indicó que la señora iba sentada apoyada a la espalda en la puerta del auto cuando uno traslada a una embarazada en trabajo de parto doctor usted lo sabe puede pasar mucho tiempo el trabajo de parto por lo tanto no hay que ir ni a toda velocidad ni creerse ambulancia sino que vaya a una velocidad moderada al centro sentencial que corresponde la señora bien sentada con el cinturón puesto aunque vaya incómoda pero en caso de un siniestro vial a esa señora no le va a pasar nada contrariamente que vaya suelta entonces sobre estos temas en que debiéramos trabajar permanentemente en los colegios en la clase de educación física nosotros somos súper poco creativos en Inglaterra en Alemania la clase de física te enseñan qué pasa con los movimientos la inercia los cuerpos la masa el peso en la clase de arte te hacen dibujar señales de tránsito te hacen dibujar campañas de seguridad entonces el tema el tema de la seguridad vial está presente fíjate que si nosotros traspasamos eso de lo que tú dices es como las metodologías de educación que son metodologías activas de educación así es van centrándose en grandes temas de la población seguridad vial pero por ejemplo si nosotros lo aplicáramos el tema de obesidad infantil o de la obesidad del adulto o a temas donde tú el tema de la sexualidad educación sexual pero fuera transversal es decir de distintas áreas del saber se pudiera integrar yo creo que claramente estaríamos hablando de otro país y de otra cultura de la prevención muchas gracias Alberto por estar hoy día con nosotros en el programa doctor como siempre a la orden lo que necesite aquí estaremos y recalcar que Automóvil Club de Chile cumple una profesión muy importante en nuestro país en el tema en las materias de seguridad vial usted puede visitar la página de Automóvil Club de Chile también las dudas que tenga ellos son expertos así que también se las puede hacer directamente nos pueden escribir y yo contesto todo me ha tocado a propósito para no alargarme mucho no 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 me acuerdo que me llamó una señora una vez y me dice don Alberto usted le puede decir a mi marido que tengo que usar silla para mi hijo muy encantado así que llámenos más ningún problema y lo voy a atender yo atendido por su propio gerente de asuntos públicos muchas gracias Alberto nosotros seguimos con más doctores en casa recuerden entonces usar el cinturón de seguridad salva vidas no a los mitos hacemos la pausa y volvemos